El pasado lunes el Consejo Municipal de Cartago inició un periodo extraordinario de sesiones por 10 días, durante el cual se encargará de estudiar y aprobar cuatro proyectos de acuerdo presentados por el Ejecutivo. Son iniciativas muy importantes para la buena marcha del municipio y que van a favorecer a un gran sector de la comunidad. Por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de Turismo en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, también presentan el proyecto de acuerdo número 003, por medio del cual se autoriza al alcalde para formalizar la adquisición por el municipio de una franja de terreno para la ampliación de la calle 14. Y el proyecto de acuerdo número 004, por medio del cual se faculta al alcalde para modificar los estatutos del Instituto de Vivienda Cartagüeña, Incavi. Y el proyecto de acuerdo número 005, por medio del cual se modifica el acuerdo número 028 del año 2018, Estatuto de Rentas y de Procedimiento Tributario del municipio de Cartago, Valle del Cauca, en el capítulo décimo, Impuesto de Alumbrado Público. Esperamos poderle dar un respectivo estudio con mucha dedicación y con mucho compromiso y responsabilidad para poder sacar estos proyectos de acuerdo adelante. Tras la asignación de los ponentes se inicia el análisis respectivo de los proyectos que se espera logren ser aprobados en estas extras. Ya designé los respectivos ponentes de cada uno de estos proyectos de acuerdo, de acuerdo a la comisión a la que pertenecen y a la que le corresponde a cada uno de estos proyectos de acuerdo. De otro lado, la presidenta de la corporación destacó como un hecho importante la creación de la Comisión Municipal Legal para la Equidad de la Mujer, desde donde además de hacer control político, las dependencias de la alcaldía servirá para abordar temas relacionados con la política pública de mujer y la violencia de género. Bastante importante este proyecto, se sacó adelante, se convierte en el primer proyecto de acuerdo aprobado por la corporación municipal y lo que busca es proteger, defender y garantizar todos los derechos de la mujer en la ciudad de Cartago, por esos derechos civiles, políticos, culturales, la integridad física, inclusive la misma vida de las mujeres cartagüeñas. El Consejo, por unanimidad, aprobó hacerle un reconocimiento a la exgobernadora Dilian Francisca Toro por su gestión en favor de Cartago y el Norte del Valle. Bueno, a través de proposición aprobada por el Consejo en Pleno, vamos a entregarle a la exgobernadora del Departamento del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro, un reconocimiento a esa gran labor que como mujer desempeñó en todo el Departamento del Valle del Cauca, especialmente en el Norte del Valle y mucho más especialmente en el municipio de Cartago, porque fue una gobernadora que trajo la gobernación al Norte del Valle, que trajo la gobernación al municipio de Cartago y que nos deja unas obras de gran importancia para nuestro municipio. El reconocimiento se hará el próximo miércoles 11 de marzo a las 9 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal de Cartago.